El presidente de México promete cumplir el deseo de académicos y científicos que ruegan se destiene el 1% del Producto Interno Bruto a Ciencia y Tecnología. Llegar al 1% al término de esta administración y triplicarlo sería llegar al 1.2% y creo que este es posible lograrlo en los próximos 8 o 10 años si tenemos una ruta crítica así de simple, a la vez complejo, pero vamos a trabajar porque así sea, señor rector. En el Salón Manuel Ávila Camacho de la Residencia Oficial de Los Pinos, Enrique Peña Nieto sostiene que el compromiso indeclinable de su gobierno es crear una política transeccional para construir una cultura científica. Este jueves tomó protesta a Enrique Cabrero Mendoza como nuevo director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Sí, protesto. Se trata de que al insertarnos, aunque tarde, pero hay que hacerlo ya, a la era del conocimiento, permita que México pueda detonar mayor crecimiento, oportunidades de mayor bienestar para las familias mexicanas. El impulso a la ciencia, a la tecnología y a la innovación es una de las palancas clave para crear un futuro mejor para todos los mexicanos. El presidente dio las primeras cinco instrucciones a Cabrero Mendoza, exdirector del CIDE. Su tarea será diseñar la ruta para elevar la inversión en la materia, definir políticas públicas para impulsar la ciencia y tecnología por regiones y estados, fortalecer el Sistema Nacional de Investigadores, concretar un verdadero Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como fortalecer la vinculación entre el sector productivo y la academia. El primer paso está dado, dice Enrique Peña Nieto, al destacar que el presupuesto del 2013 contempla un gasto destinado a ciencia y tecnología de 70.395 millones de pesos, un incremento del 18% con respecto al año anterior. No tengan duda, más allá de si es secretaría o no, no tengan duda, para el presidente de México, la ciencia y la tecnología serán una prioridad. El CONACYP tendrá una asignación de 28.312 millones de pesos, que representa un incremento del 13% con respecto al 2012. Rosa Nelly para Noticieros, Nuestra Visión.